¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí al Rome 2 Total War Y esta vez estoy jugando una batalla multijugador con extraños Con un aliado que va a ir de Egipto y bueno, unos animeos que van de Partia y Macedonia Con lo cual, ¿qué hay que esperar? Pues hay que esperar picas y caballería Y básicamente es lo que vamos a llevar nosotros también Así que esperamos intentar forzar una especie de empate y luego ya con tácticas mermar al enemigo O sea, la clave yo creo que va a estar en ganar a Macedonia Aunque bueno, todo depende de qué es lo que vaya a llevar Partia Yo voy a intentar sacar un buen número de arqueros, también carros por si acaso Para intentar ser un poco equilibrado Así que ya veremos Mi aliado parece ser que se ha cogido picas, pero también arqueros Así que va a estar la cosa bastante variada Pero sin embargo, con poca caballería Y wow, acabo de ver el mapa Dios mío, no me esperaba esto La de nieve que hay aquí, madre de Dios Bueno, pues aquí lo estamos viendo Bien, vamos a ver Voy a pillarme A mis, wow, no, esto no A mis piqueros Mis piqueros por aquí Espadachines por aquí Y estoy viendo que el número de soldados es muy bajo ¿O me parece? Sí, es muy bajo O sea, han debido de poner soldado, muy pocos soldados Para que la batalla no se laguee a lo mejor O más, a ver Y me he pillado aquí estos carros falcados Que espero que estén bastante bien Y aquí Toda esta caballería Que va a ir con el general Parece ser que Ah, vale, sí Son mis carros también estos del centro Vale, pues todo correcto Tengo ya mis carros preparados Y yo por mí ya comienzo la batalla Voy a darle a todos estos picas Eso, ya están preparados Y listos para el combate Voy a dar también flechas de fuego Bueno, no Es muy probable que me venga con compañeros Así que Bueno, veamos con qué viene Vienen, vale Los partos vienen con caballería mansalva Arqueros a caballo Yo creo que los partos no van a ser un problema Porque tenemos picas y arqueros Así que Los catafractos morirán Con las picas Y la caballería De arqueros Pues también morirá Pero por nuestros propios arqueros Veamos Compañeros a pie, compañeros a pie Y compañeros a pie Estos todos Van a ser un poco jodidillos Pero bueno Lo bueno es que Llevo carros a la batalla Y las formaciones que no sean muy densas Contra los carros Pierden con facilidad Entonces Vamos a ver Si puedo Cazarles Enviar a mis arqueros Al frente Y que se enfrenten A todos esos Jinetes Que vienen ya de camino Con arcos Los míos tienen mayor alcance En teoría Y si Ya deberían estar preparados Para disparar De hecho Ahí van Ya están disparando Y ya están Mis tropas Bien Y ya debería estarles Causando Un buen número de bajas Tengo más o menos Su mismo número De arqueros Es cosa de darle Y veo que aquí también está Caballería de compañeros De todos estos Voy a ver si puedo Cazar A todos estos enemigos Vale No ha sido posible Y por aquí también está Un poco más Jodido Porque han escapado Y vienen los catafractos Justo al sitio Si puedo Trabar a los catafractos En combate Podría ir en su ayuda Y destrozarlos Con mis picas Mientras luego además Destrozo las picas Del enemigo Utilizando mis carros Veamos que hace Mi aliado Mi aliado No sé que hace Con las picas A la derecha Pero me da la sensación De que no está Actuando demasiado rápido Veamos que más tiene Por aquí Caballería En la colina Vale, se ha situado Justo en la colina Bien Y también viene Por aquí Con toda la caballería De catafractos Voy a hacer una cosa Arqueros detrás Y los espadachines Preparados Voy a ir con los carros Rápidamente hacia la derecha Para cubrirlos En la zona De mi aliado Y que los catafractos Enemigos No puedan venir A por mí Yo creo que La debilidad De los carros Es que les pillen La caballería Y les traben en combate Sin embargo Puedo venir por la derecha Ahora, ahora, ahora Voy a cargar Con mis carros Ahí Eso es Eso es Sí, sí, sí Vamos a ver qué tal Vamos Ahí van mis carros Deberían ya hacer algo de daño Al enemigo Bueno, y parece ser Que lo he conseguido He conseguido hacerles Un buen daño Pero necesito Hacerles aún más Esto no es suficiente Bien Mi caballería Ha distraído A los catafractos Pero Todavía falta Mucho que luchar Bien, bien Les estoy metiendo flechazos Voy a cambiar el fuego Por las flechas normales Y bueno Creo que he perdido A los carros Ahí Esperemos poder Aguantar algo A menos momentáneamente Voy a hacer una cosa Voy a deshacer esto Voy a formar Una línea de picas A este lado A este otro Voy a aguantar Todavía más Con las picas Y voy a prepararme Con este equipo De infantería Voy a intentar atacar Por el flanco A mi enemigo A ver que tiene por aquí Catafractos orientales Pero no Le voy a intentar Atacar a los piqueros Ahí Bien Me llevo unos cuantos Por delante Pero no a los suficientes Bien Venga Voy a ahora Poner a las habilidades De mi ejército Vamos, vamos, vamos Voy a intentar ir Eso es contra la caballería Con mis piqueros Para que sea mucho más efectivo En lugar de Solo picas Contra picas Ahí Voy a intentar Conseguir la ventaja Vale Mi ejército Ya Ha hecho todo Lo que ha podido hacer He conseguido derivar A casi todas Las tropas De partia Y me estoy llevando Todo el daño pesado Así que a ver Si viene mi aliado En mi ayuda Porque es lo único Que falta Para decantar La balanza Venga Un ataque De la infantería Vamos, vamos, vamos Vamos Jabalinas Jabalinas Vamos Bien Estupendo Le he pillado por el flanco Y le voy a pillar también Por el flanco Con mis arqueros Voy a atacar con ellos Ya no me queda nada Bien Por el flanco Son más débiles Aunque no creo que vaya a hacer Mucho con eso Y aquí ya solo me queda Resistir Resistir todo lo que pueda Eso es Ya he utilizado Todas las habilidades De mi ejército Ya solo queda Que el enemigo muera Y mi aliado Consiga ayudarme A rodear A estos macedonios Que son los que realmente Están consiguiendo destrozar Vale Los macedonios huyen Huyen por aquí La caballería Está a punto de huir Y aquí hay un empate Entre los piqueros Vamos a ver Si aquí consigo Ganar por un lado Al menos Venga vamos Darle caña Darle caña Llevamos espadachines Contra picas Debemos ganar Eso es Eso es Venga Ahí, ahí estamos Voy en ayuda De mi infantería Con mis arqueros Wow Parece que no Pero mis arqueros Están haciendo maravillas Y mis picas Han ganado Justo aquí Excelente Mis picas Ahora están libres Para seguir con el ataque Voy a por estos catafractos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a hacerles huir Vamos a hacerles huir Bien Ya huyen Ya huyen Excelente Vale Vale, pues aquí Mis unidades Están Muy maltrechas Debemos ayudar A rodear a todos estos Pero voy a intentar Primero Eliminar estos catafractos Ya que estoy mucho más cerca Tengo piqueros Que van a ser Tremendamente efectivos Y además Ahí está el general Enemigo Debo de cazarle Cuanto antes Voy a pillarle Por la retaguardia A ser posible Y mientras Bueno Mis espadachines Ahí aguardan En pleno combate Venga Vamos a por ellos Venga Bien Mis espadachines Están Ya dando Todo lo que pueden decir De hecho Dentro de poco Puede que huyan Pero aquí Mis piqueros Si que lo están dando todo Consiguiendo bajas Entre los catafractos Vamos 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 Ahí está Ahí está Hemos conseguido hacer Que los catafractos huyan Partia ha perdido la batalla Y ya huye Macedonia Lo que queda de ellos Excelente victoria Ahí hemos estado Con esos Números bajos Por cada unidad O sea Pocas tropas Pero ha estado muy bien todo Así que Todo dicho Muy buena victoria de Egipto Y hasta La próxima Chau 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 ¡Gracias!